¿Cómo influyó la Iglesia en América Latina en 2020? Repasamos los hechos más importantes a continuación. Bienvenidos a este microinformativo de noticias, le acompaña Beatriz Rojas. La Iglesia Evangélica fue de gran influencia en diversos acontecimientos en Latinoamérica este 2020. Arrancamos en Perú, que ha tenido cuatro presidentes en los últimos cuatro años, lo que lo ha llevado a la peor crisis política de su historia. Nuestra compañera Stephanie Sánchez hizo el siguiente análisis de la crisis política que atravesó el país con una perspectiva cristiana. El legislador Francisco Sagasti juró el pasado martes 17 de noviembre como presidente de Perú, el tercer líder en nueve días tras sucesivas protestas contra su antecesor que dejaron dos muertos y más de 100 heridos. Muchos peruanos ven a Sagasti como un símbolo de esperanza para el Perú, que ha estado sumida en una crisis política desde el año 2018, cuando Pedro Pablo Kuczynski dimitió como presidente de la República luego de casi dos años en el poder. A raíz de unos audios que vieron donde él estaba confabulando para que no lo puedan marcar el Congreso, esto permitió que se puedan crear una denuncia sobre él y que él pueda luego renunciar al cargo. En la renuncia al cargo es que la constitución le permite que el vicepresidente asuma. En este caso, el vicepresidente asumió Martín Vizcarra en 2018 y dentro de ese proceso de él, porque no tenía mayorías, es una crisis que viven los partidos. La situación política del Perú comenzó a empeorar cuando el expresidente Vizcarra cierra el Congreso en 2019. El Congreso se termina, Vizcarra convoca un nuevo Congreso según la Constitución y después de eso aparece este nuevo Congreso que recién lo tenemos ya desde enero de este año. Entonces este Congreso, este mismo Congreso que lo pone bajo el régimen de Vizcarra, también lo vaca al señor Vizcarra porque encuentra unos chas, unos guasán, en los cuales se menciona que él había recibido una coima por cerca de 700 mil dólares cuando era presidente del gobierno regional. La crisis política llegó a su punto más alto cuando el Congreso elige a Manuel Merino como presidente de la República, quien duró menos de una semana en el cargo. Ahí tuvo un problema el señor Manuel Merino porque al asumir la presidencia de la República no tuvo el apoyo, vamos a decir, de las personas, de la sociedad civil como tal. Entonces hubo una efervescencia. Luego de esto es cuando Merino dimite y Zagasti toma el poder. Es decir, Perú ha tenido cuatro presidentes en los últimos cuatro años. ¿Esta es la primera vez que ocurre algo así en el Perú? El año 2000 tuvimos algo parecido cuando el presidente Alberto Fujimori hizo ir a una tercera elección y la Constitución no le permitía y el Tribunal Constitucional, que no era manejado por él también, dijo que sí. Entonces ya iba a entrar a un tercer mandato. Hubo un movimiento el año 2000 del señor Toledo, que se llamó Los Cuatro Suyos, donde la población salió a todo ello, eso fue en el mes de julio, agosto, pero él seguía el mandato hasta que apareció los audios llamados de la corrupción. Para evitar la inestabilidad política en el futuro, Gutiérrez cree que la Constitución de Perú, que permite la destitución de presidentes desde el año 1993, debería de regularse. Lo que se necesita es regular la norma. Regular significa hacer un desarrollo constitucional de la norma. Quiere decir que por cualquier cosa no le vas a dar la incapacidad moral y lo vas a sacar, sino que se necesita un desarrollo constitucional. En estos momentos, el Tribunal Constitucional está abocado a eso para ver ese desarrollo constitucional que tanto se desea. En cuanto a la Iglesia, ¿cómo la ha afectado esta crisis política? Christian Chelge, miembro de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, lo explica. La Iglesia y la sociedad entera, de hecho, nos está impactando muchísimo la inestabilidad que estamos viviendo en el contexto también de la pandemia. Lamentablemente, esto ha agravado la situación. Es una crisis política como nunca antes en nuestra historia se ha vivido. Estamos muy preocupados con el tema. Durante la difícil situación que atraviesa el Perú, la Iglesia ha permanecido firme en oración. Chelge anima a seguir clamando por un cambio para el país. La principal herramienta que la Iglesia tiene es orar. Dimos mucho las oraciones de nuestros países hermanos, de líderes de otros países, porque si bien es cierto que necesitamos un buen gobierno, justicia, social, económica, de salud, pero todo esto ayuda en algo a vivir una vida más digna. Y digo ayuda porque el Perú no necesita una ayuda, el Perú necesita un cambio. Y el cambio real que estamos esperando, el único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesús. Y ese cambio podría ocurrir en las elecciones presidenciales del Perú, que se celebrarán en abril del 2021. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Un exministro ganó las elecciones presidenciales de Bolivia. Por su parte, la Iglesia evangélica estuvo unida en ayuno y oración por su nación. Las encuestas a boca de urna en Bolivia declararon a Luis Arce, el candidato escogido por el exlíder Evo Morales, el vencedor en una repetición de alto riesgo de la votación anulada del año pasado, que vio al líder izquierdista renunciar y abandonar el país. Hablando desde la sede de su partido, Luis Arce, el exministro de Economía, afirmó su triunfo. En la jornada de hoy, todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, celebró la aparente victoria del candidato de su partido. Sin lugar a dudas, hoy es un día histórico. Nuevamente el pueblo boliviano ha dado una reacción de democracia y de perseverancia. El pueblo ha logrado desistir al golpe de Estado. Un gobierno de facto, dos masacres, una administración de la pandemia marcada por la ineficiencia y la corrupción. Varias posteriaciones a las elecciones y la peor crisis económica de nuestra historia. Desde la perspectiva cristiana, ¿qué expectativa tiene la Iglesia evangélica sobre la victoria de Luis Arce? Como Iglesia nos queda orar y pedirle al nuevo gobernante de que luche contra la corrupción, de que luche contra el narcotráfico, de que luche sin rencores, que luche, que gobierne para todo el pueblo. El pastor Chiquie dice que esperan tener una buena relación como la han tenido con otros gobiernos. Entonces esperamos ser recibidos como lo fuimos también en el anterior gobierno del MAS, donde logramos también la ley de libertad religiosa, el reglamento, el primer reglamento también, y otros aspectos que fueron positivos en pro de la libertad religiosa. Mientras tanto, la Iglesia se organiza para orar por el futuro de su país. Como Iglesia ya nos estamos organizando para comenzar un periodo de oración en unidad con todo el liderazgo nacional para poner delante de Dios todos los desafíos que vienen hacia adelante. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Gracias por haber estado en sintonía de este microinformativo de noticias. Le recordamos sintonizar mañana jueves 31 de diciembre nuestro especial de fin de año. Puede hacerlo en nuestra cuenta de Facebook y en YouTube. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.